¿Qué es la vacunación? El 9,3% de la población o el 9,8% si no me equivoco del grupo Diana de vacunación. Recordarán que la población a vacunar son por el momento los mayores de 16 años y ahora mismo estaríamos con dos dosis cubriendo al 9,8% de la población. Con una dosis las cifras se elevan muchísimo. Tenemos ya al 100% de los mayores de 80 años vacunados con una dosis, al 64,5% de los mayores de entre 70 y 79 años vacunados con una dosis y ya por encima de un 45% aquellos entre 60 y 69 años vacunados con una dosis. Y con dos dosis, como comento, los datos también van subiendo progresivamente. Tenemos ahora mismo ya al 76,4% de los mayores de 80 años vacunados con dos dosis. Son todos datos que nos incitan a pensar que la evolución de la epidemia, si bien todavía puede sufrir importantes subidas y bajadas, no va a llevarnos a situaciones como las que vimos en la segunda y tercera ola. Siempre y cuando continuemos con la evolución de la vacunación tal y como lo estamos observando en estas últimas semanas y mantenemos todavía durante el tiempo necesario para cubrir un poco más de población, un porcentaje más alto de población con la vacuna. Y mientras conseguimos esos porcentajes altos de vacunación mantenemos las medidas. ¿Qué es lo que se hace con la vacuna? Y ahora mismo estaríamos con dos dosis cubriendo al 9,8% de la población. Con una dosis las cifras se elevan muchísimo. Tenemos ya al 100% de los mayores de 80 años vacunados con una dosis, al 64,5% de los mayores de entre 70 y 79 años vacunados con una dosis y ya por encima de un 45% aquellos entre 60 y 69 años vacunados con una dosis. Y con dos dosis, como comento, los datos también van subiendo progresivamente. Y 76 con dos, con cuatro, perdón, de los mayores de 80 años vacunados con dosis. Son todos datos que nos incitan a pensar que la evolución de la epidemia, si bien todavía puede sufrir importantes subidas y bajadas, no va a llevarnos a situaciones con las que vivimos en la segunda y tercera hora, siempre y cuando continuemos con la evolución de la vacunación tal y como lo estamos observando en estas últimas semanas y mantenemos todavía durante el tiempo necesario para cubrir un poco más de población, un porcentaje más alto de población con la vacuna. Nos ipad de crida, esto, perdón, de los mayores de 30 años para cubrir este año. V